Y a seguir gozando, a seguir cantando en los 22 años de nuestra reina del sentimiento Magda, Magda, la voz sensual ¿Quién me va a creer que estoy llorando? ¿Quién me va a creer que estoy sufriendo? Si estoy cargando, si estoy riendo, ¿Quién me va a creer pues que tengo penas? Tengo el corazón hecho pedazo, quiero gritarle a todo el mundo No sé qué sucede, qué está pasando, el hombre que abro quiere dejarme ¿Quién me va a creer que estoy llorando? ¿Quién me va a creer que tengo mala vida? Si estoy cantando, si estoy riendo y así me estoy tomando ¡Oye! ¡Ese es día! ¡Arriba los vacinos! ¡Arriba los vacinos! ¡Arriba los vacinos! Aquí está la reina del sentimiento ¡Dos más! ¡Dos más! ¡Y muchas más! ¿Quién me va a creer que estoy llorando? ¿Quién me va a creer que estoy sufriendo? Si estoy cantando, si estoy riendo ¿Quién me va a creer pues que tengo penas? Yo creí en él en sus palabras, para mí era el hombre escogido ¿Qué estará pasando en su conciencia? Se habrá enamorado de una chiquilla Si él quiere alejarse, tengo que aceptar No puedo obligarlo, que se quede aquí Lo encuentro cambiado Y a nadie es igual, se habrá enamorado de otro corazón ¡Eso! Si él quiere alejarse, tengo que aceptar No puedo obligarlo, que se quede aquí Lo encuentro cambiado Y a nadie es igual, se habrá enamorado de otro corazón ¡Ahora! ¡Eso, Fanny! ¿Qué dices? Se habrá enamorado de otra chiquilla ¡Eso! Para mi gente linda de Guarán ¿Dónde está la familia Pusaya? ¡Vamos, Marcelito! ¡Eso! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Britando, bailando, bailando, gritando! ¡Vueltos! ¡Ahora! ¡Capantes! ¡Con caras! ¡Eso! ¡Carmencita! ¡Carmencita, yo te voy a buscar! ¡No vamos a cargó al mayor! ¡Eso! ¡Y cómo se baila! ¡Arriba las manitos! ¡Arriba las manitos! ¡Arriba las manitos! ¡Con la reina el sentimiento! ¡Calidad y estilo único! ¡No vamos! ¡Oh! ¡Fueltes! ¡Fueltesito! 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 ¡Tama manchita! ¡Y que siga, que siga! ¡Que siga la jarana! ¡Que siga, que siga! ¡Que siga la jarana! ¡Que siga! ¡Los primeros éxitos! ¡Las primeras canciones! ¡Hace 22 años atrás! ¡Eso! ¡Intele! 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 ¡Con ganas! ¡Con ganas! ¡Con ganas! ¡Con ganas! ¡Sí! 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 ¡Eso! ¡Sí! ¡Ahora! ¡Esa mapita, mapita de cintura de candela! ¡Dale duro! ¡Dale duro! ¡Así! ¡Ahí! ¡Seää casi! ¡Iỉle! ¡Ahora! ¡Se ждen! ¡Ahora!